como estamos amigos coleccionistas pues aquí pasamos a una walmart que está cerca de mi casa y pues estamos viendo a ver que hay de nuevo como ven hay un tiradero todo revuelto y estoy fijando que aquí se pusieron alguna caja en este esta caja la encontramos ayer cuando venía yo para la casa bueno no estaba la caja pero estaba vacía ya no más amigos es una nueva serie que está saliendo de dulces me parece pero están bastante bastante buena de este mustang y ayer también fui en la tarde una noche fui a una croer y me encontré unos tiempos bien padres y me pasó algo chistoso y no sé si suba en el vídeo este pero tal vez su no más está col con m2 como la ven como la ven desde ahí lo que está haciendo m2 está muy chida está así los voy a coleccionar ya empecé a coleccionar también las de hot wheels también estas vamos a coleccionar yo creo que están bastante padres vamos a ver aquí está otro de llevarnos esta col combi en que chula chida vamos a seguir viendo a ver que no creo que haga mucho como les digo ya está todo revisado simplemente una pasadita ayer este encontramos un carro militar de m2 un hauler este voy a ver si no me cobran los derechos por la música que había no lleven mis audífonos así es que pues por eso no sé si voy a subir ese pedacito de vídeo pero si si no pues con gusto estaremos subiendo ese pedazo de vídeo que grabamos ayer donde encontramos una pieza que estuve buscando por mucho tiempo y encontramos otra cosa que tenemos de cárcel estos son los que vimos ayer están el mcqueen como les dije ya empecé como ayer como ayer pero que éste está rosado si no lo había visto en el rayo ese negrillo tampoco ese sí lo vimos el de halloween y aquí el pisto en cop tenemos el house en horner esta roquita si no estaba ya tampoco smoky 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 está bastante bastante bonita veneno más amigos aquí tenemos el treasure hunt el tesoro de caras con la tarjeta muy buena la deyer acuérdense que la mía estaba dañada pues ya volvimos a encontrar al amigo ramón joc ramones está bastante buena no me la va a llevar ya la tenemos así es que aquí tenemos algún otro caras y déjenme ver por aquí abajo está el corbete y pues hay buenas piezas hay buenas piezas en caras pero ya ya tenemos eso solo se las quería mostrar son metálicos están bastante chidos pero amigos la chuleta del día se llama cold combi de m2 nos vamos a llevar aquí tenemos los de atómica el chistoso de estos son de que aquí viene un r8 en esta caja pero aquí es el único que se lleva en otras tiendas yo los he encontrado todos casi no se los llevan en otros lugares aquí si vuelan aquí si se van aquí están las de scooby tenemos las partes que todavía quedaron de de lo que es este como se llama esa serie bueno la serie que pusieron en la warmark todavía hay bastantes piezas y pero pues ya compramos muchas ya mandamos muchas y porque de aquí ok yo mando otra caja pues iba a estar en chino así es que ahí se van a quedar colgaditas y pues eso es todo de matchbox y no hay nada ahorita vamos en camino todavía hay un samad aquí si se dan cuenta otro samad ahí y ahorita vamos a pasar a otra tienda quizá antes de llegar voy a ir a chequear un aire ya vamos en camino nada más que quise pasar aquí a ver si de puro caso le voy a encontrar algo bueno pues encontramos esta chuletota a ver que nos sale amigos a ver que sale más adelante y cualquier cosa pues estaremos informando bueno amigos coleccionistas ya estamos en otra tienda aquí donde venimos a chequear el aire y este pasamos a ver los cars hay bastantes bastantes nuevos son los mismos que pusieron en la otra tienda con la diferencia es de que no hay no está el chase el chase se lo llevaron de aquí yo creo que es el único que se llevaron pero si están todos los demás que vimos ayer bueno y ese ratito también recuerden que encontramos otro chase pero lo dejamos colgado tenemos los monster trucks estos casi no se venden no se por qué y esta otra que me fascina los colores están muy muy chidas seguimos seguimos por aquí quizá no hay otro no hay nada tenemos de Outro Wall este que es un funny car yo no sé por qué no me llama tanto la atención el Jenny Lightning esta es la troca que compramos la otra cajada que les digo que está bien padre es muy muy bonita pues si la miren no la dejen ir tenemos aquí también el Hummer alguien me dijo que querían mirarlos ok este Hummer este carrito Chevy 57 tenemos este Jeep diferente está bonito esta tropezó con la otra azul la cual se ve muy muy padre la verdad que si se ve muy bonita pero yo creo que nada más me transformo con la azul aunque esta me está haciendo ojitos y lo más también vemos esta es una Excursion Ford bastante chida esta es una Nissan Titan que también está bonita tiene lo suyo pues esto es lo que bueno aquí está esta otra esta está más chida es un Apache esta está bastante bonita también me gustan las llantas que tienen las llantas son muy buenas y también las trucas están bastante buenas así es que se las recomiendo y pues seguimos en esto aquí ya no hay nada más de Howler no tenemos tenemos esos de Fast and Furious tenemos las combis y estas combis desde que estoy viniendo a esta tienda siempre han estado miren nomás están bonitas pero no se las llevan y yo no se si es el motivo por el cual no ponen más porque no he visto tampoco de M2 más aquí aquí está este transport le falta en Mercedes este no lo he comprado no lo tengo tenemos el Daxon este tampoco lo compré este tampoco lo compré no sé no me llamó mucho la atención tenemos estos dos tenemos el Daxon que tampoco lo tengo este tampoco prácticamente los que están colegados aquí no los tengo no los compré pero no sé no me llamaron mucho la atención entonces que lo dejamos colgado aquí tenemos los de los mismos que vimos en la otra one y esto no hay nada más es lo que está colgado aquí podemos ver que están los Teslas hay bastantes Teslas cuatro Teslas abajo acaban de colgar esta serie donde están esta serie de estos camiones de Walking Ring rápido y furioso amigos se me olvida que está saliendo el set del Gasser se me olvidó pero aquí nada más vemos de rápido y furioso no vemos de ningún otro así es que hay que esperarla aquí tenemos la de donde viene el Lamborghini pero no está el Lamborghini y este pack está muy chido solo que no lo he comprado que tenemos aquí tenemos la caja pasada de estos si ya le compramos los que tenemos que comprar aquí está el Jeep el Jeep de de Jurassic Park hay bastantes hay como ocho de este lado nada más aquí es donde sale el bocho rosado si mal no me acuerdo así que aquí está miren ahí está el bocho rosado uno déjame ver de esto solo mandé dos en la caja y aquí solo he visto uno ayer vimos dos vamos a ver no yo creo que solo hay uno solo hay un bocho rosadito pero pues ahí se va a quedar colgadito porque no no lo estamos buscando y ahora sí amigos yo creo que es todo lo que hay en esta tienda así es que si acaso llego a pasar a otro lado pues yo les estaré diciendo amigos y si no no pasa a ningún lado pues esto va a ser todo en este día y les deseo un excelente día como están amigos coleccionistas pues aquí venimos a comer a un barrio coreano y cerquita estaba una walmart así es que pasamos a ver que encontrábamos veo que tienen bastantes cajas allá arriba de diferentes cosas están selladas unas ya están abiertas me puse a ver a ver si había algo de material pero la verdad en todo lo que a mí me gusta pues ya está revisado ya se llevaron las piezas hay matchbox y cars car estos son en todos los walmart están poniendo cars así es que pues miren nomás este de aquí no lo habíamos visto este es de Lewis Hamilton o como se llame está bastante bastante chido este no lo habíamos encontrado por esos lados pero vean nomás está padre padre ahí tenemos esos que siempre salen y por estos bandos tenemos este este charger está bastante chido estos dice que son de la nueva generación color sheet paint están bastante chidos los colores metálicos que tienen tenemos este de por aquí y vamos a echarle ojo a ver si hay algo por allá miren nomás por tercera vez ayer encontramos uno me lo agarré porque pensé que no lo iba a volver a ver en la mañana acabamos de encontrar otro y vean este otro que está saliendo aquí pero como solo me quedo con uno lo vamos a dejar colgadito y este sé que se lo lleve a otra persona y ya vamos encontrando tres de esos cheis están bonitos pero solo necesitamos uno los llevo por este lado abajo no hay nada absolutamente de aquí de M2 tampoco de Yoling Line tampoco la pueden observar estaba viviendo estas trocas esta verde parece que la había visto antes ahorita no la habíamos visto esta es como de navidad está bastante chida esta también no la había yo visto está bastante padre es una 08 y ya como ven pues aquí está la Apache tenemos el Hammer que vimos hace rato ahí está la troca azul que es la única que hemos comprado que es una belleza y pues nada más eso podemos ver ya de lo demás pues siempre lo mismo siempre lo mismo de Macbook también pusieron cajas aquí están los los jeeps tenemos bastante bastante jeeps la verdad para los que les gustan y de los muestran estos si no dejaron nada solo quedó ese ahí está un bocho rosado y pues un poquito de todo ya de los basiquitos amigos los básicos si hay bastantes pero igual ya todos escogidos yo pensé que iba a encontrar algo diferente ya que estamos en un área diferente donde vivo pero pero no es lo mismo así es que ya nos vamos a casita amigos solo pasamos así vine a comprar mi gel también porque ya se me acabó así es que ya saben si sale algo estaremos en contacto esto es para la banda estaba yo pensando a ver cuál de estos dos me llevo si este o el o aquel entonces andaba yo buscando abajo a ver dónde esconderlo y sacamos esta troquita que estaba allá abajo pero lo más chido fue esto que dije yo voy a ver si lo puedo colocar acá atrás movimos la caja y bien lo que está ahí al fondo vean nomás la que me falta la que no he podido encontrar ahí estaba atrás escondida voy a ponerme a buscar a ver si encuentro algo más por acá pero por lo mientras salió la chuleta de este día a ver si